Estamos al aire con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Hoy te voy a presentar algo que no se ve todos los días en Puebla Una banda que ha nacido por y para el blues Que se llama apropiadamente la Breve King Blues Band Una banda que mezcla experiencia, que mezcla juventud, dinamismo Una banda echada pa'lante, que intenta llegar echándole muchos huevos Esto es la Breve King Blues Band, te va a gustar Mariano, Mariano Mariano, Mariano, pásale, pásale Blues en Puebla se me hace como una novedad, ¿no? Aunque sí hay grupos de blues, obviamente, pero como todavía es muy nueva la situación de blues No hay una historia del blues en Puebla como tal Lo repetimos Faltamos también de que el blues es la madre del jazz o padre, en su caso, del rock and roll Entonces la gama es amplísima, puede ser tristeza, puede ser melancolía, puede ser alegría, puede ser vivacidad ¿Qué queremos hacer? Transmitir vida y transmitir cómo sentimos nuestra vida a través del blues Y el blues tiene eso Sale, sale del alma cantar el blues, ¿no? Quien piensa que el blues en esa sencillez es, digamos, simple, pero que está cayendo en un error bien grande Como teníamos algunas canciones de BB King y queríamos hacer un juego con las dos B grandes Pues dijimos vamos a ponerle Bre-B-King para que tenga cierta analogía, ¿no? Pero también el King es porque hay muchos King en el blues, ¿no? Albert King, Freddie King y un chorro de King Lo primero que traigo en mente son los nervios Sí, me incluiría más en los guitarristas sucios y no sé si encantadores Sucios, sí Sucios, sí Tiene de todo, ¿no? Y entonces es padre como toda esa gama de estilos pueden converger en un proyecto Bre-B-King, blues band Just blues and funk Da frutos que seguramente nos llevarán a llenar el corazón de blues a otros estados de la república Y pues ya imaginando un poquito más, soñando un poco más, ¿por qué no? Tal vez hasta en otro continente Bueno, ya no más hay falta el estadio Azteca Tenemos una intención que va más allá de un interés económico Entonces hacer las cosas bien ¡Suscríbete al canal! Todo, todo cambia en una interpretación cuando estás poniendo el corazón, ¿no? Sobre todo cuando tienes una banda, en este caso la Bre-B-King blues band Una banda que siente contigo, ¿no? Y a veces ser vocalista conlleva tener una responsabilidad De intentar transmitir todo lo que tu banda detrás te está diciendo que transmitas No, 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 ¡fabuloso! Muy honesto Es un proyecto serio Excelente, ¿eh? Oye, las niñas, qué voces, ¿eh? La verdad ¿Qué voces? ¡Qué voces y... ¡Qué niñas! A partir de esto debe haber como un renacimiento del blues, del funk, del jazz, lo que ellos tocan Tal vez lo que están haciendo ellos es muy interesante Lo recomendaría como el proyecto de blues más importante que se ha hecho en Puebla en los últimos años Así, te lo firmo, ¿eh, Mariano? Ojalá la gente se abriera los teatros, pero bueno ¿Qué? El arte, el músico y la escuela, le cuesta un poco Excelente, ustedes son unos chavos muy talentosos, le echan feeling Es una banda que va a llegar muy bien, muy chido, un buen blues Bonito, diferente Muy bueno, bastante bueno Es algo que a mí me gusta y me llena Muy profesionales, ya que realmente estudian en la web, les va a faltar espacio después El breve va a ser muy breve Va a ser demasiado breve Por hoy es todo Tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano Lo repetimos La breve, el breve, el breve, cabrón No, no es tira No, es la cumbre de Mariano El blues Big Big King, porque yo así lo llamo Bien, eh ¿Cómo? Brother Blue Big King Brother Blue Big King ¿Qué? ¿Oh, no? Y como se diga ¡Ja, ja, ja! Felicidades a La Jungla de Mariano Los grandes portales y difusores de la buena música y de la cultura en Pueblo ¡Qué grande! ¿Qué te tomas? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!